¿Qué es la coalición que está en formación? ¿Qué es la coalición que está en formación? Y no confundamos el problema que no sabemos resolver puertas adentro en una corriente, ni tampoco porque hay problemas adentro y porque no se sabe también escuchar las disidencias, porque adentro de cualquiera de estas corrientes hay disidencias internas. No somos acólitos. Y ahora están embabucando a todos los congresales para que nos solucionen algo que no supimos resolver y lo digo así, adentro de diputados no lo supimos resolver. Lo tuvimos que someter a votación. Sin romper nada, no queremos romper Cambiemos, no queremos debilitarlo, por el contrario lo queremos fortalecer. Lo hagamos sobre la base del fortalecimiento de los partidos políticos y sus ámbitos de representación política. Y uno de esos ámbitos debe ser un bloque del partido en cada ámbito de los partidos. Para que desde allí, en una relación institucional partido a partido, conformemos como en Buenos Aires, los interbloques de Cambiemos. Pareciera que no hemos olvidado de todo lo que pasó del 2003 al 2015, lo que fue el infierno en la Argentina. Que el rumbo de Cambiemos, ese rumbo exacto, que no hay milagros en la Argentina, pero que vamos por el camino correcto y que tenemos que alentar al gobierno nacional a hacer más radicalismo. Bueno, no es hacer un interbloque, lo que tenemos que reclamar es que funcione la mesa provincial de Cambiemos y allí se discuta todo y allí se haga todo como corresponde. Creo que las cosas hay que plantearlas dentro de la mesa provincial de Cambiemos, donde estamos todos y allí llevar adelante nuestras discusiones. La Unión Cívica Radical se va a fortalecer no por lo que hagan otros, sino por lo que hagamos nosotros mismos. Yo creo que la partición del bloque va a debilitar a quien va a ser candidato a gobernador, que va a ser un radical o filo radical. El próximo gobernador va a ser radical y allanemos el camino para el nuevo gobernador. Y yo creo que dividir el bloque a esta altura es debilitar al candidato a gobernador para el próximo año. Estamos equivocados si dividimos el bloque. En este momento vamos a dar una muestra de debilidad y va a quedar más, señores. Va a quedar como que la división del bloque forma parte de una elección en el bloque interno que para algunos no fue satisfactorio y para otros sí. Entonces no nos equivoquemos. Seamos desquilibrados, seamos responsables y pensemos no para hoy, sino pensemos para el próximo año que es el año electoral. No es que no lo supimos aclarar o resolver el problema del bloque. Porque creo que como nos enseñaron en este partido, por lo menos así lo entiendo yo, cuando se juntan 3, 4, 5 radicales y votan, se acata la mayoría. Acá se juntaron 7 radicales y 2 no hicieron caso a la postura de la mayoría radical. Ahora, mi sello dice, Juan Sosa, diputado de la UCR, él cambiemos. No soy yo de un partido cambiemos. Hicimos una alianza, yo me debo este partido, soy de este partido, voy a acatar lo que diga este partido. Ojalá empecemos hoy a desatar ese camino como lo hicimos todas las guías externas, algunas ausencias, no sé por qué. No me gusta que discipline con la chiquera. No me gusta. Me gusta consensuar, porque ese es el programa de gobierno que tenemos en el cambio. Porque nosotros somos distintos. Nosotros le ponemos el contenido humanista, le damos, pero la política necesaria, porque del otro lado está la friazada del PRO. Los números no les interesan a vosotros. El Congreso Provincial de la Unión Cívica Radical del Distrito de Ríos resuelve, uno, requerir a los legisladores provinciales afiliados al partido que conformen bloques legislativos de la UCR en sus respectivas cámaras. Dos, encomendar a los bloques que se conformen, en cumplimiento de lo dispuesto del artículo 1, que articule su labor legislativa en conjunto con los demás bloques de legisladores de Campiemos en el marco de interbloques. Con la legislatura de la Unión Cívica Radical del Distrito 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 de